¡Suscríbete al canal! Hay cosas muy buenas para ti, pero mucho cuidado porque esta carta podría estar advirtiendo de una pequeña riña, de un pequeño problemita por ahí. Esto se puede estar sucediendo como en tu empleo, en lo que estés realizando, sino dentro de tu propia casa con alguna familia. Mira, hay que cuidar muchísimo con esta carta la reputación. Que la gente no te vaya a tratar así como que tú te la pasas peleando todo el día, que andas de mal humor. Yo creo que hay que activar esa energía tuya, ¿no? Porque mira, es compensar. La idea de todo esto es compensar entre lo bueno, entre lo malo, nuestra actitud, nuestro sentimiento. Es una carta muy valiosa porque aquí dice que salió el sol para ti. Entonces yo creo que deberías aprovechar el sol, ¿verdad? Aparte de eso tienes que andar con mucha precaución. Si sales a la calle, es una carta de pérdidas. Y hablamos que en nuestra numerología de hoy hay que tener mucho cuidado con la salud. Y ahí me voy a enfatizar contigo con esta carta. Pérdida de la salud, pérdida de la memoria. ¿Tú sabes por qué la pérdida de la memoria? Porque se nos están olvidando las cosas. A lo mejor nuestro cerebro no está oxigenando completamente. Necesitamos una vitamina, ¿verdad? ¿Por qué no? Una vitaminita. Nunca está de más alimentarse muy bien. Es una carta de compromiso. Es una carta de búsqueda. Es una carta que en cualquier momento empiezan a ocurrir como que sensaciones de miedo, de dolor, de angustia. Ciertas situaciones que tienen que ver con la depresión. Muy motivado con esta carta por las cuestiones de tu pareja. Veo que hay que colocarse en una posición, mira, no a la defensiva, sino a la ofensiva. A veces uno tiene que permitir también que las cosas sucedan, que busquemos la comunicación. Está de acuerdo, señora. Está muy de acuerdo de personas de este signo. Así que tienes una carta reflexiva. Hay que buscar un nuevo comienzo. Y yo te diría que, por favor, buscarás muchas flores y las colocarás en tu casa. Si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer, bueno, mira, lava tu casa con muchísimas esencias. Hay de mandarina, hay de violeta, vainilla. Y esto es para armonizar y también date baños espirituales para que las cosas empiecen a funcionar de la mejor forma y de la mejor manera. Así que ese es mi consejo para este signo en el día de hoy. Y llegamos contigo, Capricornio de mi vida. Capricornio de mi corazón, quiero que te acerques a mí. Capricornio, te noto así como cansado. ¿Qué te está pasando? Y más que todo con la carta de la muerte. Bueno, la carta de la muerte es un proceso de vida. Es un proceso de dinero, de cambios. Pero hay que analizar muy bien las propuestas, Capricornio. Porque sí, definitivamente yo veo propuestas con esta carta. Propuestas que van a ser muy certeras, pero tienes que arriesgar, Capricornio. Porque como decía mi abuelita, el que no arriesga no pierde ni gana. Entonces estamos en ese proceso de vida. Mira, Capricornio, mejora muchísimo tu carácter. Ya que a veces vas a estar así como que un poco agitado. Yo sé que a ti no te gusta que te digan el no y siempre estás peleando como en contra de la corriente. Pero hay algo muy importante, Capricornio, con esta carta. Es no ofender a ninguna persona. Buscar la forma de reflexionar y más que todo con la relación. Yo no sé, veo que en tu vida vas a tener que tomar decisiones. Y en estas cuestiones sentimentales que a veces te cuesta muchísimo. Pero mira, yo creo que es cuestión de tranquilizarse. No te puedes poner con estrés, ya que esta carta dice que tienes que aprovechar las cosas buenas y pensar siempre con tu cabeza muy fría. No es que vas a hacer decisiones así como muy apresuradas, a lo loco. Tú sabes que cuando tú haces las cosas a lo loco, Capricornio, no funcionan. Así que mira, calma, control, transformación con la carta de la muerte. Y bueno, hay que ser muy objetivo contigo. Échele ganita al trabajo, porque si usted no le echa ganitas al trabajo, entonces puede haber así como un descontrol en tu parte económica. Tienes muchas bendiciones en el día de hoy. Yo te la mando, Capricornianos. Y por favor, no dejes de hacer lo que tengas que hacer. Muchas bendiciones para los Capricornianos en este día de hoy. Hola, queridísimos amigos. Soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior. Encuentro Interior.